Solamente una vez amé en la vida Solamente una vez y nada más Una vez, nada más, en la vida brilló la esperanza La esperanza que alumbre el camino de mi soledad Una vez, nada más, entregue el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón You belong to my heart Now and forever And our love had its start Not long ago We were gathering stars While a million guitars played our love song When I said I love you Every beat of my heart said it too It was a moment like this Do you remember And your eyes threw a kiss When they'd met mine Now we own all the stars Now we own all the stars And a million guitars Are still playing Darling, you are the song And you'll always belong to my heart Una vez, nada más, entregue el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Amén